Acá tenemos una institución que está con más de 400 alumnos en nivel universitario y secundaria. Lo de las de las primeras, esto es un conjunto de matemáticos, obteniendo también en los diversos perfiles escolares, ingresos a los universitarios, San Marco, Villarreal, Callao, UDI, siendo su lema, Soma del Nivel Superior. Es que esta institución educativa del distrito de Andrés, y nos visita el día de hoy y nos solicita por el aniversario. ¡Vamos!